Ante la falta de transparencia en el proceso de asignación de las plazas laborales aquí en el estado de Nuevo León, un grupo de maestros protestó al exterior de la Secretaría de Educación. Un grupo de maestros se manifestaron al exterior de la Secretaría de Educación en la colonia residencial Lincoln, en protesta por lo que calificaron como una falta de transparencia en el mecanismo de asignación de plazas laborales. Estamos súper indignados, consternados, enojados, tristes de todo. Venimos a exigir transparencia sobre la entrega de plazas en este ciclo. Los docentes informaron que fueron parte de un proceso que incluye una evaluación, pero que hasta el momento se les ha negado la oportunidad de ser acreedores a una base en el sistema educativo. Y es que según testimonios, personal de LUCICAM les informó que para preescolar solo habría 14 plazas disponibles en todo el estado, mientras que para otros niveles de estudio no habría cupo. Ante esto, los trabajadores de distintos niveles de estudio de todo Nuevo León se dijeron inconformes, pues no les parece justo que su preparación se vea opacada, por lo que señalan como intereses y favoritismos. Hay maestros de muchas materias y niveles que cubren contrato, que no tienen dueños a plaza. ¿Dónde está? Las venden, las regalan, ¿qué pasa? Por esta situación, los docentes se mantienen trabajando por contrato. Sin embargo, señalan que no cuentan con un sueldo digno, que en ocasiones se tarda en llegar, y mucho menos con prestaciones básicas como el seguro social. Pues es muy denigrado, es muy denigrado, mal pagado, no te pagan vacaciones en muchas de las veces. Uno entra a trabajar en agosto, septiembre más o menos, recibes tu pago en noviembre, diciembre, y si bien te va. Durante la protesta, los empleados de la dependencia no les brindaron la atención que buscaban, por el contrario, les cerraron la puerta del recinto en negativa para entablar el diálogo. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario, Pedro Delgado.